Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio, un nuevo programa de Conecta3, explicando la CNV de forma seriamente divertida. Y Conecta3 porque somos tres, tres los que estamos en este programa. Estamos, pues, Dani Mushi. Hola, ¿qué tal, Dani? Muy bien. Estamos también con Alicia Manuel. ¿Qué tal, Alicia? Hola, muy bien. Encantada. Perfecto. Y también, para hacer los tres, el que os habla, Frances Bonada. Muy bien, pues oye, yo tenía una propuesta para vosotros para empezar el programa de hoy. Y es explicaros una anécdota que me pasó hace ya un tiempo. ¿Qué os parece? Fantástico, yo estoy atento. Pues mira, es una... Bueno, no sé si se puede catalogar la anécdota, pero es algo como lo siguiente. Tenía una reunión en el despacho de un amigo mío, que nos vemos con cierta regularidad. Y, bueno, quedé con él. Y a media mañana recibió un mensaje de WhatsApp diciéndome, oye, Frances, ten en cuenta que el ascensor no funciona. A ver, yo, por la ciudad normalmente me desplazo en bicicleta, ¿vale? Y había llevado la bicicleta. Entonces, claro, y su despacho está en un ático. Claro, recibir esa noticia de que no había... El ascensor no funcionaba suponía de cuando llegas allí, carga la bicicleta, son 12-13 kilos, llega hasta el ático, medio sudado, cansado, bueno. La cuestión es que tampoco le doy mucha importancia y, bueno, pues subiré la bicicleta. En el camino de ir hacia el despacho ya me iba comiendo la cabeza. Ostras, cuando llegué allí, tener plega la bicicleta, suelada, tal. Bueno, ya llegué bastante agobiado, ¿no? Total, entro en la finca, salvo a portero, ¿ahora qué tal? Me quedo mirando al ascensor. Iba a decir el puto ascensor. Y, bueno, plego la bicicleta, por una bicicleta plegable, me quedo mirando el botón y digo, ¿te imaginas que funcionara el ascensor? Y digo, bueno, total, que cargo la bicicleta y empiezo a subir y antes le doy al botón rojo, al botón del ascensor. Y no sabéis qué pasó. Yo no estaba ahí. ¿Qué creéis que pasó cuando apreté el botón del ascensor? Hombre, si no funcionaba, pues yo supongo que no pasó nada. No pasó nada. Que el ascensor te insultó, ¿no? No, más que nada. Era yo que iba a empatar al ascensor. Pero no, pasó algo inaudito, increíble y alucinante, que es que se encendió un pilotito rojo. Y no solo eso, sino que hubo un maravilloso ruido de ascensor en movimiento. ¡Qué gran ocurrencia apreté el botón! ¡Qué gran ocurrencia! Entonces me quedé mirando al portero y me dio la cara de alucinado y me dijo, pues sí, es que han venido a repararlo al mediodía. Y yo, ¡guau! ¡Qué guay! Entonces, mientras iba esperando, iba deleitándome con el ruido del ascensor, como iba bajando. Yo, bueno, con una alegría inmensa, abro la puerta del ascensor, meto la bicicleta bien plegadita, cierro la puerta, iba subiendo el ascensor, iba disfrutando de cómo iba pasando piso a piso. Además, estos ascensores antiguos, iba viendo la escalera, como si iba alejando, y yo iba disfrutando del viaje en ascensor. No os lo podéis ni imaginar el goce que supuso subir hasta el ático en el ascensor. Total, que llegué al rellano, abrí la puerta, hacia arriba del ascensor, sacé la bicicleta, y antes de picar la puerta del despacho del PEP, ¿no?, me quedé un momento de estar. Pero estoy súper eufórico. Y total, pero si yo he subido otras veces en el ascensor, bueno, de hecho he subido muchas veces en el ascensor, y nunca me había sentido tan eufórico como hasta ahora. O sea, es que estaba exultante. Y dije, pero ¿cómo es posible que la misma experiencia que es subir en el ascensor, que la he hecho muchas veces, en esta ocasión haya sido tan radicalmente diferente y tan realmente deleitante? Y total, estaba subiendo en el ascensor. O sea, pero... Y bueno, esta es la anécdota. No sé si vosotros veis que podríamos conectar esta anécdota con algún elemento de alguna cosa de la comunicación no violenta, con la CNV. ¿Qué opináis? Claro, a mí me da que si la vivencia ya la habías tenido otras veces, de viajar en ascensor, por qué este viaje fue tan diferente al resto, ¿no? Porque he oído como un viaje sublime, un alejar de la escalera, parecía la ascensión a los siete cielos, no sé. Cosas que en otros viajes entiendo que no has vivido. Sí, pero el viaje era el mismo, ¿eh? Que otras veces, o sea, la ascensión era el mismo, la bicicleta era la misma... De abajo al ático, una vivencia totalmente diferente. Entonces tendrá que ver con algo tuyo, ¿no? Más que con... Claro, porque otro, todo era igual. Todo era igual. Entonces, a mí lo que me conecta es un concepto de comunicación no violenta que hace que nos sentamos de una manera u otra y creo que tiene que ver con las necesidades. Entonces, yo creo que Alicia nos puede dar más pistas sobre este tema de las necesidades y qué significan en este lenguaje de vida, ¿no? De la comunicación no violenta. Sí, pues yo voy a introduciros una píldora educativa para explicar este concepto de las necesidades. Entonces, esta píldora educativa empieza con... Aquello que nos pasa puede ser estímulo de nuestros sentimientos, pero no la causa. A ver, ¿nos puedes explicar esto un poquito? Sí, bueno, eso quiere decir que los sentimientos son el resultado de cómo elegimos tomarnos lo que nos pasa y también de nuestras necesidades y expectativas particulares de ese momento. O sea que Francesc, cuando llegó, bueno, antes de llegar y conoció la noticia de que el ascensor no funcionaba, tuvo unos sentimientos probablemente de agobio, frustración, rabia... Y que estos sentimientos eran producto de que tenía necesidades no cubiertas, como por ejemplo de comodidad, facilidad, vigereza... Y cuando llegó y el ascensor funcionaba, le surgieron otros sentimientos diferentes, que serían alegría, tranquilidad... Y estos sentimientos le surgieron porque sus necesidades de comodidad, facilidad o ligereza sí que se cubrieron. Sobre todo ligereza... Sobre todo ligereza sí. Van a subir 12 kilos de hierro por la escalera. Y entonces esto nos lleva a explicar qué son las necesidades, según la CNV. Y las necesidades serían aquello indispensable para la vida. Como por ejemplo podría ser el comer, el respirar, el descansar... Y también la CNV nos dice que aquello que si no lo tenemos cubierto nos entristece, o nos frustra, nos agobia, o nos produce sentimientos desagradables, esconde detrás necesidades no cubiertas, como por ejemplo pueden ser de aceptación, agradecimiento, inspiración, respeto, seguridad... Y bueno, esta es la píldora educativa de hoy. Muy bien. O sea que de la píldora me quedo yo un poquito con que si mis necesidades están cubiertas, el síntoma serán sentimientos agradables, y si mis necesidades no están cubiertas, el síntoma serán sentimientos desagradables. Exactamente, sí. Vale, son como un sistema, como una señal, ¿no? O sea, cuando tengo necesidades cubiertas, pues tengo sentimientos agradables, y si no, pues no están cubiertas, es como una señal de alarma, ¿no? Quizás, parece. Sí, las desagradables serían señal de alarma de que hay alguna necesidad tuya que no se está cubriendo. Ah, y entonces hay que buscar qué necesidades, ¿no? Es algo que estabas comentando, ¿no? Y también se liga con que aquellos, los sentimientos, esto me parece importante, son aquellos que elegimos, cómo nos tomamos las cosas. Podemos elegir tomándolas de una manera de... Ostras, eso suena provocador, ¿eh? Que podemos elegir los sentimientos. Sí, 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 porque se mezcla ahí provocador en el sentido de que... de que se acabó, se acabó responsabilizar a otros. Claro, eso... Eso es muy cómodo, a mí me va bien. Si puedo responsabilizar a otros, pues es cómodo. Bueno, a la vez es incómodo, pero cómodo porque yo, como son los otros los culpables, yo no puedo hacer nada. El hecho de que si tengo un sentimiento desagradable o agradable es porque hay alguna cosa que tiene que ver conmigo, me pone en un lugar más incómodo. Porque significa que puedo hacer cosas, ¿no? Claro, si sé que tengo un sentimiento desagradable y es porque hay alguna necesidad que no está cubierta, pues tengo que buscar qué necesidades. Claro, y aparte de buscar la necesidad, has dicho una cosa interesante. Hay una cosa interesante que has dicho que es... Me da la sensación de que tendré que hacer algo con ello, ¿no? Una vez que descubro la necesidad o que sí que hay una necesidad detrás, lo provocador es que me tengo que ocupar de ello. Y entonces me viene una pregunta de un tema que he estado oyendo en CNV y que para mí fue revelador, que es creo que hay una confusión entre estrategia y necesidad, ¿no? Y como una cierta confusión del lenguaje. Sí, eso es una de las distinciones que se explican en la comunicación no violenta. Claro, porque necesidad es muy fácil decir que, por ejemplo, necesito subir en el ascensor. Ah, en ese caso, claro. Necesito subir en el ascensor. Claro, pero es que con la necesidad de subir en el ascensor. ¿Y tú crees que subir en el ascensor es una estrategia? Es una estrategia. Y entonces me ha gustado, cuando Alicia ha explicado su píldora, por lo menos a mí me ha sentado muy bien reconocer que ha dicho que yo estaba contento o no estaba contento porque mis necesidades de facilidad o de simplicidad o de comodidad no estaban satisfechas. Y yo digo, ah, claro, pero es verdad. O sea, es que es importante para mí la comodidad. Entonces, darme cuenta de eso, ¿sabes? Ostras, no era consciente de que la comodidad fuera tan importante para mí. Es más, yo creo que si yo no me importaba un carajo la comodidad, que si hubiera estropeado el ascensor me hubiera resultado absolutamente inocuo. Claro. Porque si, claro, hubiera subido caminando, como no me importa la comodidad, entonces, hombre. Claro. ¿Imaginémonos? Claro, descubrir eso. Y yo no era consciente y entonces al decir, oye, Alicia, oye, pues es comodidad, es sí, sencillez, facilidad. Oye, sí, es eso lo importante. Entonces, no sé. Y lo que decías, Dani, de la estrategia, pues eso, necesito el ascensor, el ascensor me da eso, la comodidad, la facilidad. Sí, ¿verdad, Alicia, querías decir? ¿Qué estabas imaginando tú, Alicia? ¿Imaginemos? Sí, no, estaba pensando, imaginémonos que queremos adelgazar. Y nuestra necesidad es de movimiento, de ejercicio. ¿Tengo concentración? Claro. ¿Tengo concentración también? Claro, quieres decir que entonces sería uno... Podríamos ver, podríamos alegrarnos de que el ascensor no funcionara. Sería una oportunidad, ¿no? Es como que depende de tu necesidad, el mismo hecho se convierte en un desastre absoluto o en una gran oportunidad. Y a nivel de estrategias, por ejemplo, claro, Alicia abre el campo este de si tu necesidad es otra que la de comodidad, si, por ejemplo, hay otra asociada a perder peso, por ejemplo, como podría ser autoaceptación o armonía o belleza o salud, o salud, pues estaría cubierta con el tener que subir al ático, ¿no? Y si, por ejemplo, si tu necesidad sigue siendo la comodidad, ¿hay otras estrategias también? Sí, claro, la gracia de entender que tengo una necesidad de comodidad es que puedo buscar otras estrategias que no sea la de subir a las escaleras. Yo digo, bueno, yo lo que quiero es cómo ir. Y la estrategia de utilizar el ascensor no la puedo utilizar. Podrías, por ejemplo, se me ocurre ahora a mí, podrías pedirle al portero, me ha parecido que en la historia había un portero, que te guardase la bicicleta. Fíjate, si yo hubiera sido consciente de qué es eso, pues quizás se me hubiera ocurrido esta otra estrategia. Entonces, la comodidad no se hubiera satisfecho al 100%, porque tendría que subir yo a pie, pero por lo menos no cargando la bicicleta. Claro. Sí, a mí se me ocurre la estrategia de quedar en un bar. También, o incluso otra estrategia que es anular la reunión. Ah, o sea, que delate de una necesidad hay incontables estrategias. Claro, tener conciencia de cuál es la necesidad y lo importante que es para mí, me ayuda a escoger alternativas, me ayuda a escoger estrategias para satisfacerlas. O sea, que da mucha claridad. Ser consciente de la necesidad da mucha claridad. Me parece que está... Perdona, Alicia. También daría claridad en el tema de los sentimientos. Porque tú puedes decir, bueno, pero yo si me siento rabia, siento rabia. ¿Qué quiere decir que yo puedo cambiar o soy responsable de mis emociones? Conocer la necesidad de comodidad hace que la emoción no domine todo a la situación, sino que tú digas, ah, claro, estoy necesitando comodidad. A lo mejor no hace falta que sienta tanta rabia contra el ascensor, sino que tengo otras estrategias. Y es a eso a lo que me refiero cuando somos responsables de nuestras emociones. O sea, que la emoción es un mensajero y como tal se puede aplicar el no matar al mensajero. No matar al mensajero. Oye, tenemos una llamada. ¿Tenemos una llamada? Hay un oyente. Sí, sí, estaba en la línea abierta. Habrá que atenderla. Y parece que hay un oyente que quiere compartir una historia de, no sé, de necesidades. Digo yo. Vamos, vamos. ¿Hola? ¿Se llama? ¿Vas a recoger la llamada? Sí, a ver. ¿Hola? ¿Perdone? Sí. Hola. Hola. ¿Su nombre, por favor? Me llamo Julián. Muy bien, Julián, dígame. ¿Qué quería compartir con nosotros? Pues, mire, estaba escuchando un programa y digo, ¡ay, qué casualidad! Porque yo, se va a reír usted, o los tres, ¿no? No sé. Tengo una historia muy parecida de ascensores y necesidades. Vaya. Sí, sí. Que nos cuente, ¿no? Julián, cuéntenos, cuéntenos. Pues, mire, yo también iba lático, ¿eh? Con un ascensor iba lático y ahora estoy en el segundo, en el tercer, en el dos y medio. ¿Ahora? Me he quedado atascado en el ascensor. ¿Por qué? Me he quedado atascado. Entonces, tengo yo como una confusión. Querría como cierta claridad. Mira, no sé si confundo la necesidad con la estrategia. O sea, yo necesito salir o mi necesidad sería más como de libertad o espacio, ¿no? A ver si me podían ayudar. Porque, claro, yo no voy a pulsar el botón de socorro si no tengo claridad. ¿Qué le pido yo al señor que me atienda? O sea, no puedo, no puedo. Es raro, es raro. Entonces, ¿qué le pido? Claro, primero, ¿cómo se siente usted? Ostras, atascado, inquieto, también inquieto, un poco sudoroso, que eso no sé si es una emoción, pero lo noto, lo noto, estoy sudando. Debe ser de los nervios. Sí, sí. Entonces, no sé, no sé, ¿cuál sería la necesidad aquí? Bueno, a usted entiendo que le gustaría estar en un sitio diferente donde está ahora, ¿no? Es coño, en el ático. En el ático. En el ático, sí, sí, me hubiese gustado. De hecho, era mi propósito, ¿eh? Y lo daba por hecho, cuando ha apretado el ático, ¿no? Y luego también me da la impresión de que hay otra necesidad también. A ver, a ver. Deprisa, quizá. Sí, sí, hay cierta urgencia, porque antes de salir me he bebido un té y una taza entera, porque ya se había enfriado y no la he podido beber entera, toda así entera, y ahora mismo como que me estoy orinando. Eso es una necesidad también, ¿o no? Sí. Sí, sí. Vale, vale, vale. Y entonces, ¿se les ocurre alguna estrategia para satisfacer las dos necesidades estas, como de libertad y orinar o evacuación, ¿no? O no sé, como de... O sea, ¿qué evacuó antes? ¿Qué evacuó antes? ¿Al ascensor o la vejiga o a la vez? No sé, no sé. Bueno, pues, quizá yo me esperaría, pulsaría el botón rojo y, o sea, quizá yo tendría cierta urgencia en pulsar el botón rojo. Vale, arriesgando, ¿no? Viviendo al límite, ¿no? Teniendo en cuenta que tiene una necesidad de eficacia, que es la de... Ah, vale, vale. Y que se satisface llegando al ático. Vale. Estrategias para llegar ahí. Si no puede, pues... ¿Qué damos? Podríamos llamar a Servicios Rescate de Ascensores, por ejemplo. Vale, o sea, que el botón rojo, el botón rojo este que pone SOS es bueno. Por ejemplo, hay un botón que pone SOS. Sí, 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 que es el que tenía dudas, porque digo, ¿qué le voy a explicar, no? Estos chicos de Conecta3 igual tienen más idea. Ahora creo que la urgencia premia y creo que sí, que les voy a dejar a ustedes y voy a apretar el botón rojo, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Encantado de que haya conectado con nosotros. Fantástico, de mucha ayuda, ¿eh? Queremos haberle ayudado. Muy bien. Y que sus necesidades se satisfagan lo antes posible. Y con urgencia, que noto ya como cierta evacuación. Adiós, adiós. Al palo, Julián. Adiós. Caray, ¿no? Fantástica llamada. La primera llamada. Ha dado... Puede que le haya servido de claridad, ¿no? Entre necesidades, estrategias... Espero que sí. Y esperamos que sea pronto, ¿no? Que no tenga que lamentar que el único escape que lamente sea el del ascensor. El del ascensor. Y quizás nuevamente haber llamado antes a los bomberos que la Conecta 3. Bueno, bueno. Ya, nos llena de honra, ¿no? Sí. Y onda satisfacción. Muy bien. Entonces, estábamos con esta idea de estrategias, necesidades, cómo nos sentimos... Lo de hacerse responsable. Bueno, y eso que ha comentado la Alicia me ha gustado porque, digamos que, claro, como la necesidad está conectada o tiene que ver con una necesidad mía, si siento algo que no me mola, pues ya no es porque el mundo está contra mí únicamente, sino que también tiene que ver con algo que me pasa a mí. Entonces, me da como un espacio de poder actuar, ¿no? Dice, vale, ya sé que en el mundo hace cosas que no me satisfacen y a la vez hay una parte con la que puedo actuar, pues sabiendo que tengo necesidades no satisfechas. O sea, que se abre como una puerta para la libertad o de poder actuar o de poder responsabilizarme sobre aquello que me está pasando, ¿no? Y eso, bueno, me gusta. Claro, tiene un punto liberador saber que parte de la respuesta está en uno mismo, que tiene que ver con qué estoy necesitando y al mismo tiempo que si lo desligo de la estrategia se amplían posibilidades. Y esa es la otra, claro, claro, que saber que necesito un ascensor, eso no es una necesidad, es una estrategia, que la necesidad es la comodidad, me abre también la posibilidad a un abanico de estrategias más amplios. O sea, que es abrir, 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 abrir posibilidades, me encanta. Para ahí, pues sí, sí, suena posibilitador. Posibilitante, ¿no? Que ya posibilitante, posibilidor. Sí, sí, es un descubrimiento esto de las necesidades. Muy bien. Oye, pues yo quería haceros un pequeño test para ver si realmente sois expertos en esto de las necesidades. Ahora me ponéis en un brete. En un brete, ¿eh? Claro, claro. Bueno, más que... Yo acepto el desafío, ¿eh? Sí. Vamos a ver hasta dónde llegamos y hasta dónde llegamos. Ahí nos quedamos. Sí. O el ascensorio, Julián, que se quedó en el dos y medio. El dos y medio, ¿eh? Ahí estaba, Julián. El dos y medio. Esperemos que ya esté en el ático. Esperemos. Y aliviado. Y aliviado. Y aliviado. Muy bien, pues son preguntas breves, de respuestas breves, de sí o no. O si alguien quiere regalarse un poquito más, se puede regalar. Vale. Francesc, necesidades. ¿Cuando viajas, llevas neceser? Sí. ¿Sí? ¿Grande o pequeño? Mediano. Mediano. Muy bien. Alicia, ¿alguna vez has dicho, si no es por vicio, es por necesidad? Sí. Muy bien. Francesc. ¿Unas cuantas? ¿Unas cuantas, oleones? Unas cuantas. Francesc. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Eso lo dijo un rico, ¿no? Eso seguramente lo dijo un rico... Sí. Que salía arruinado. Alicia, ¿necesitar citar es de pedantes? ¿Perdón? No sé si es una pedante. No sabes si es pedante. ¿Sueles necesitar citar? ¿Te gusta citar? Citar. Citar. ¿Cómo dijo aquel? Citar. Sí. Sí. Francesc, hablando de citar, el citar, el citar, instrumento musical indio, tiene 26 cuerdas. ¿Era necesario? Pues mira, no tengo ni idea cómo suena un citar, pero a lo mejor sí que es necesario que tenga 26 cuerdas para que suene como suene. Alicia, cuando vas al baño dices, disculpa, tengo una necesidad. No. ¿Cuál es la frase estrella? ¿Cuál sería? Voy al baño. Tengo pis. Muy bien. Es más directa. Vale. Y ahora os propongo una pequeña experiencia loca. Ya sabéis que a mí me gusta el término loco o incluso delirante. Que es que os voy a ofrecer dos necesidades y me encantaría escuchar la estrategia más loca que se os ocurra para satisfacerlas a las dos. ¿Las dos necesidades? ¿Las dos a la vez? Las dos a la vez. Vale. Claro, porque la CNV tiene esa idea de que las necesidades no son opuestas, sino que muchas veces son las estrategias las que son opuestas, ¿no? Entonces, a ver qué tal, por ejemplo, Francesc, necesidad de protección y necesidad de celebración. Bueno, se me ocurre gritar como un loco que estoy súper contento. Muy bien. Y celebro que a la vez gritar sea una manera de protecerme, ¿no? Vale. ¿Y Alicia? Curiosa. Curiosa manera, bueno, en su barrio... Es loca, ¿no? Sí, sí, es loca. Igual en su barrio gritar es una ventaja adaptativa. Y alicia, ser escuchada y descanso. Pues mira, se me ocurre que me den un masaje en los pies. Ajá. Olé. ¿Mientras les explicas algo o simplemente te van a leer los pies? Bueno, podría explicar algo, pero a la vez que me den un masaje en los pies ya me siento escuchada en mi necesidad de descanso. Ah, qué bueno. Está bien. Yo no me había preparado respuestas, pero ahora cuando decía ser escuchado y descanso, se me ocurre también hablar en sueños, ¿no? Hablar en sueños. Siempre que tengas alguien al lado, claro. Muy bien, pues... Lo malo es que al día siguiente no te acuerdas. Claro, al día siguiente es como... ¿Sí? ¿Dije algo yo? Sí, también había un personaje del barrio, se llamaba que era profesor Siesta. Ah, mira. Mientras hablaba se iba quedando dormido. Pues sí, lo tendría las dos. Muy bien, pues Francesc, ¿te gustaría aportarnos una conclusión? Sí, bueno. Bueno, pues podríamos... ¿Qué hemos visto? Pues hemos hecho, después de ver la anécdota del ascensor, hemos descubierto que... Ya hemos hablado de lo que son las necesidades, eso nos ha llevado a la distinción entre necesidad y estrategia y ahí hemos podido ver, pues, que eso nos da margen de libertad. Hemos visto también cómo están conectadas las necesidades y los sentimientos y eso también nos ha dado un espacio para autoresponsabilizarnos, para descubrir necesidades, poder encontrar estrategias para cambiar esos sentimientos. Y luego, además, hemos tenido oportunidad de escuchar al señor Julián con sus necesidades urgentes y perentorias. Más o menos es lo que hemos tratado hoy y, no sé, si os ocurre alguna cosa que queráis añadir vosotros o necesidades satisfechas en el programa de hoy, por ejemplo. A ver, mis necesidades son cubiertas, son nuevamente de claridad, el escuchar y de esperanza. Es claridad y esperanza. Sí, el escuchar que las necesidades... que hacernos responsables de nuestros sentimientos, de viajar a la necesidad y de contemplar las diferentes estrategias, ya lo hemos dicho antes, posibilita y eso me da esperanza. Una esperanza. Y diversión. Diversión también ha sido cubierta. Muy bien. ¿Y tú, Alicia? Yo también me llevo cubiertas las necesidades de claridad y de... como de plenitud, ¿no? Como que me... llenar vacíos de... Muy bien. Con todas estas... Muy bien. Y pues yo también, pues si os parece, diría que tengo cubierta, coincido con vosotros la de aprendizaje, la de descubrimiento sería, descubrimiento. Y la de diversión también y entretenimiento. Muy bien, pues oye, se ha acabado el tiempo del programa y si os parece, pues ya nos despedimos de nuestros escuchantes y escuchantas. Mandamos un saludo a nuestro interpelante don Julián y muchas gracias a tía Alicia, a Dani y a mí mismo, porque no voy a agradecer a mí mismo. Y ya nos emplazamos al próximo programa. Perfecto, pues hasta la próxima. Muy bien. Chao. Hasta la próxima.